Mi nombre es Kaila André, tengo 20 años y soy un artista cíborg. Muchas personas podrían pensar que tú eres cíborg en el momento en el que te incorporas un objeto electrónico dentro de tu cuerpo, pero para mí ser cíborg es una identidad, de la misma forma que ser humano. Desde que soy pequeño siempre me ha interesado mucho el espacio, los astros. Siempre quería buscar esa magia en el mundo real, hasta que un día conocí a Neil Harvey y Sonia Moon Ribas, los fundadores de la Cyborg Foundation y primeros cíborgs reconocidos. Entonces ahí me di cuenta de que en vez de ir al espacio podía traer el espacio a mí. Cada vez que cae un rayo cósmico encima de mi sentido, este lo recibe y lo traduce a su nota musical correspondiente según una escala que hice de 127 tonos. Me llega a la cabeza por esta diadema de conducción ósea que lo que me permite es que pueda escuchar estos tonos sin la necesidad de tapar otro sentido al ponerme audífonos. Al principio me pasaba realmente la mayor parte del día durmiendo, estaba siempre cansado, tenía como migrañas de vez en cuando y el proceso duró unas semanas hasta que luego ya de golpe lo sentí como parte de mí y no me volvió a molestar nunca más. El espacio suena bastante bonito porque todas las notas, por mucho que sean disonantes entre sí, generan una unidad que suena casi perfecta. Para transformar lo que siento en música, empiezo a reproducir sonidos del espacio hasta que encuentro una melodía que se ajusta al sentimiento que tengo en el momento. Estoy empezando a descubrir exactamente qué es lo que quiero transmitir a través de mi obra. Al principio traducía los sonidos a música que luego pudieran enganchar en el mercado, que fuera un poco comercial porque también en ese momento era lo que yo consumía, pero ahora la verdad es que me estoy dando cuenta cada vez más de que lo que me interesa es abrir un nuevo camino en la música. Entonces estoy en un momento de exploración sobre todo. Es bastante loco porque en los últimos años cada vez hay más gente que está creando sentidos por su cuenta y eso al final yo creo que es muy bueno porque va a permitir que la escena cíborg crezca a niveles mucho más interesantes porque no va a haber ninguna regla. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con la percepción, pero creo que hay muchas formas en las que la gente puede estar conectada a máquinas y ser cíborg. La comunicación va a estar implantada también. Vamos a ser seres más o menos telepáticos, pero gracias a una tecnología que no va a existir dentro de nuestro cuerpo. Gracias.